Conversamos con Ramón Flores, un vecino de Barrio Fátima, de Puerto General San Martín, que tuvo un mal momento en la municipalidad de Puerto General San Martín y quiere contarnos cómo fue el asunto. Me decías, Ramón, que varios días estuviste pidiendo que te atendieran. Sí, fui el jueves de la semana pasada. Fui jueves, viernes. Después fui el lunes, martes, miércoles, jueves. Viene a ser el día de ayer. Estuve de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Durante las 10 de la mañana le pregunto a la secretaria de mesa de entrada a qué hora me iban a atender. Y ella me dijo que tuviera paciencia. Yo le digo que hace el jueves que le tengo paciencia y que si hace falta que me aten con una cadena para que me atiendan. Fueron las únicas palabras que les dije. Pero vos ya venías hace varios días, yendo varias horas por día a ver si te atendían. Sí, de las 7 hasta las 12. Y ellos te decían, vuelve mañana. Sí, sí. Y bueno, resulta que fue ayer a donde yo estaba sentado, quedé solo en la municipalidad, cerraron todas las puertas, donde me siento a esperar que estaba anotado, que me dijeron que sí, que me iban a atender. Mientras yo esperaba, cerraron la puerta del pasillo de intendencia con llave, donde aparecieron dos policías preguntándome qué hacía ahí. Le digo, estoy esperando que me atiendan. Me dice, hace mucho que está, de las 7 de la mañana. Y me vuelven a preguntar, hace mucho que vení, y hace del jueves que estoy esperando. ¿Y para qué? Pero es el jueves anterior. Sí, el jueves anterior. Porque ayer fue jueves 3 de julio. El jueves anterior, sí. Ajá, una semana. Sí. Y me dice Hugo, hace un montón, dice, ¿y para qué? Vengo a pedir una audiencia con el intendente. Vengo a hablar primero con la secretaria, si me da una audiencia con el intendente. Ah, bueno, listo. En que eso, el policía se va y pide de hablar con un empleado municipal, a donde el empleado municipal le dice, vení, se van, no sé, a un pasillo, después vienen, y el policía me dice, es con vos la cosa, flaco. Te vamos a tener que sacar. Y donde le digo, pero ¿por qué? Si yo estoy anotado y estoy esperando que me atiendan. No, porque la secretaria los dijo que no te va a atender y tiene miedo que vos reacciones mal o le hagas algo, porque amenazaste. Y yo agarré, me sorprendí, me sentí mal, con vergüenza, humillado. Le digo, pero no, no, porque ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, dice, donde estaban las, le digo, están las cámaras, fíjate, ahí, yo hace de hoy que estoy con este diario leyendo, le digo, fíjate, si yo hice algo, están las cámaras, algo, yo no sabía dar explicación, me sorprendió. A donde, bueno, me costudiaron, se pusieron atrás mío y me acompañaron hasta afuera, a donde empezaron a salir los empleados municipales, a mirar todo, en el patio también, en la calle también, a donde pasé una vergüenza mal, mal. Ramón, ¿alguna vez habías tenido algún inconveniente? ¿Alguna vez reaccionaste mal a algo que tuviera algún antecedente para decir que hubieran miedo de atenderte? No, 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 le digo más, yo hace nueve meses hablé con el intendente que me recibió en el despacho de él, a donde yo le llevé un proyecto que armé una semiempresita de fulmigación, a donde me felicitó, a donde fue el concejal Walter García a mi casa también a felicitarme por lo que hice, y también me felicitaron porque le comenté que yo encontré, bueno, encontré, saqué de calle a un muchacho que se llama Matías Jiménez, que estaba en situación de calle, en problema de droga, lo saqué de ahí, también a Jorge Michel, que estaba en un basural viviendo, que lo saqué de ahí, que los tengo conmigo, que los estoy ayudando, y me felicitaron, y yo no encuentro explicación por qué me hicieron esto. Entre paréntesis, ¿te ofrecieron alguna ayuda para ese trabajo de acción social que estás haciendo vos por cuenta propia? No, no me ofrecieron nada, únicamente el intendente me dijo, te vamos a ayudar dándote algunos trabajitos de fulmigaciones, que nunca me la dieron, solamente me dio el señor Jamincho para echar Matayuyo y nada más, y después nunca más me dieron hace siete meses que no me dan nada, por eso le voy a pedir una entrevista al intendente de vuelta, porque el intendente dijo una cosa y no me dieron lo que me dijo el intendente, aparte no fui, porque no es tan importante eso, lo más importante era para mí, que yo fui a hablar por la nena mía, que tiene una displasia pulmonar, es asmática, está viviendo en un lugar precario, porque mi casa es precaria, no es mía, estoy viviendo desprestado, y fui a pedir una ayuda por eso, porque la nena, cada día que está pasando, cada día está peor, está mal, ella nació prematura, tuvo casi cuatro meses en cubadora, y de ahí, de los nueve años que tiene, cada vez va empeorando más, va empeorando más. Y por eso tantos días, una semana entera tratando de que te atiendan. Claro, yo por eso fui más, aguanté casi toda la semana entera por la nena, para que me den una ayuda más con la nena, para que me den una solución en el tema de cómo vive la nena. Y ahora nos pediste esta nota justamente porque estás muy molesto, estás indignado por el maltrato que sufriste. Sí, no solamente por eso, sino porque la humillación que pasé, porque me trataron como si fuera un delincuente, me sacaron como un delincuente, siendo que yo estoy haciendo cosas con estos chicos que los saqué de la calle, que estoy ayudando a los chicos de la calle, que yo hice un proyecto. Sí, pero además te habías quedado ahí hasta esa hora porque te dijeron que te iban a atender. Sí, no, sí. No es que te habían dicho otra vez, vuelve mañana. No, 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 estaba anotado en una hoja, que yo estuve mirando la hoja, y estaba anotado y, bueno, estaba esperando eso. Bueno, ¿y qué te gustaría que pase entonces? ¿Qué solución debes al asunto? No, que me den una explicación, una explicación por qué me sacaron de esa forma de la municipalidad. O por qué no te atienden. Y por qué no me atienden. Y yo quisiera saber también, me gustaría que ustedes vayan y le pregunten a los dos oficiales de la quinta, que me sacaron, que me invitaron a salir, que en qué situación me encontraron. Me encontraron leyendo el diario y normal, me sacaron bien, yo agaché la cabeza y me fui sin ningún problema, pero me hicieron pasar un momento malo porque yo nunca tuve un problema con la policía, nunca hice nada como para... O sea que el mismo policía te dijo, es con vos la cosa, flaco, no te quieren atender. Sí, y la secretaria tiene miedo que vos le hagas algo. Pero hacía una semana que te decían, volvé mañana, que te vamos a atender. Sí, sí, hacía una semana que me tenían así, que viniera mañana, que viniera mañana, y yo explicándole el motivo por el cual yo estaba yendo. Ahora, la nena mía, el mes que viene le están por hacer una tomografía, con nueve años le van a hacer una tomografía. Y bueno, yo fui más por eso, porque los médicos del Baigorria nos dijeron que tenía que estar en un lugar cálido, seco. Y mi casa es una casa precaria, emprestada, que estoy viviendo mal. Y yo por la nena. ¿Quién necesita que te ayuden a alquilar en otro lado? No, no, que me ayuden a terminar mi casa como el intendente prometió en las elecciones cuando se apostuló el hijo César de Grandi, se apostuló de concejal, hace cuatro años, él fue al lugar donde yo estoy haciendo mi casa, le mostré cómo la estoy haciendo, él me felicitó, me dijo que estaba bien, que me iba a ayudar, que me iba a dar una mano, y hasta el día de hoy la casa está como está, no recibí nada. Te prometieron que te iban a ayudar y los votaste. Y los voté, sí. ¿Y te sentís defraudado? Lamentablemente sí, lamentablemente sí, me siento defraudado. Y nunca esperé que de una municipalidad, yo nacido en puerto, viví toda la vida en puerto, que me hayan sacado más de una municipalidad como un delincuente, yo no me merecía eso, porque ellos tranquilamente me podían haber dicho, no te vamos a atender, y yo me iba, o me decían, no te vamos a dar nada, y yo me iba y podía buscar soluciones en otra parte. Por lo menos un trato más sincero, y honesto, y de frente, ¿no? Sí, sí. Si esta imagen, esta grabación la va a ver el intendente, ¿querés decirle un mensaje directo a él? Que ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no a mi hija? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mi mujer? ¿Por qué a mí? Porque yo, la empresa que yo armé, la empresita que yo armé, fue un proyecto que lo armé con mucho sacrificio, con esperanza que de acá de la municipalidad me ayudaran a salir adelante, y bueno, eso, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo cometí algún error, o hice algo malo, tenían otros métodos de venir y pedirme una explicación, o decime cómo, tenían otra forma de actuar, no como un delincuente, porque yo nací y soy criado acá en Puerto. Ramón, pero no tenés, o sea, no te queda nada, o sea, no te acusaron de nada, no te dijeron ninguna cosa, que no te atienden por una razón. No, el policía lo único que me dijo, el policía cuando me fue a sacar me dijo, flaco, la cosa es con vos, la secretaria no te va a atender, y tiene miedo que vos hagas algo, y aparte vos los amenazaste. Yo le pido al intendente, a usted, Carlito, le pido que se ponga una mano en el corazón, y agarre, y se fije en las cámaras, del día que empecé ahí, hasta el día de ayer, y cómo yo reaccioné, y cómo estuve, a ver si yo le falté el respeto a alguien, o si yo hice algo. Lo único que yo dije, que le dije a la secretaria, fue el día de ayer, que le dije, hace falta que me date con una cadena para que me atiendan, porque hace del día jueves, de la semana pasada, hace seis días que estoy yendo a las siete de la mañana, todos los días, todos los días, y si usted no me cree, fíjese en las firmaciones, que están las cámaras, ahí va a haber toda mi situación, y que yo estoy yendo. Bueno, Ramón, solidaridad contigo, y ojalá se resuelva esta situación, y te atienda como corresponde, atender a cualquier ciudadano, para escucharlo, y de ser posible, darle una mano, como se hace desde esta municipalidad, con tanta gente. Sí, sí, yo espero eso, porque yo no, esperaba de cualquier otro lugar, esperaba de, no sé, de cualquier otro lugar, de un banco, por ejemplo, de tener una actitud sospechosa, y me saquen con la policía, está bien, de algún comercio, está bien, pero no de una municipalidad, no, no, porque yo no, no, no me merecía eso, no me merecía, porque mi hija, hoy necesitaba la ayuda, más que nunca, del intendente. Muchas gracias. Ramón Flores, Barrio Fátima, Puerto General San Martín.